Viejillo con el jotillo porque le gusta, porque le gusta el arroz con popó Ay, pero ya el jotillo está muy pasita, ¿no? Sí, o sea, parece ser, yo me le quedaba viendo y ya será una señora Ya será una señora, ¿no? No, pero no ¿Señora? No, no creo ¿Me hacen, no? No, ya, por más de que andes pedocles no te comportas así Pero ellos le están bien, o sea, que a ellas les dan, a ellas les dan, ellos les ven bien Sí, los demás andan y así las emplean No, de aquí la estoy Pues nunca llovió No, pero te digo que hoy no iba a llover, puro pedo ¿Quieres ir al baño? No